Justamente estamos escuchando los primeros acordes que identifican a la delegación de Santo Domingo de Huantepec, así que por favor vamos a apreciarlos. Gracias, Joan. Gracias, Joan. Gracias, Joan. Tehuantepec, tehuantepec, tehuantepec. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Encuentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.